Gracias compañeros, así es, este tema de energía trae o no desarrollo para el estado de Honduras pero si se hacen proyectos o inversiones a través del Banco Centroamericano de Integración Económica como lo que ustedes ya han detallado, el diputado por el Partido Nacional Eder Mejía me acompaña a esta hora esto es positivo o no para el desarrollo del país y el hecho de que también la energía resulte ser de mayor beneficio para todo el pueblo hondureño tomando en cuenta la principal área y que depende de la represa Bueno, recuerden que este es un patrimonio nacional y claro que cada inversión que venga a fortalecer el poder aprovechar este patrimonio que tenemos para la generación de energía creemos nosotros que tenemos que verlo con buenos ojos y de manera positiva y que el BCIE anuncie que a través del apoyo del gobierno de China-Taiwán se puede desarrollar este proyecto yo creo que lo podemos considerar de manera positiva y esperamos que se abran esas puertas por parte del gobierno para que este tipo de inversiones puedan venir al país nos van a ayudar a aliviar el tema energético que es de conocimiento de todos que se avizora un déficit en el tema energético en el país y por ende se necesita seguir haciendo inversión para poder cumplir con la demanda que está el pueblo hondureño teniendo en estos momentos entonces considerando que anuncian este tipo de inversiones en el país que nos va a venir a ayudar con el tema energético a mejorar los precios que debería ser fundamental este tema también nosotros lo vemos positivamente y lo hemos dicho la bancada del partido nacional está para apoyar todo lo que sea en beneficio del pueblo hondureño como también lo hemos dicho que vamos a estar enérgicos señalando aquello que también no sea de conveniencia para el pueblo muchísimas gracias el diputado por el partido nacional de honduras ceder mejía con nosotros a esta hora reacciones desde la bancada de oposición en el congreso nacional de la república con estos temas cabe aclarar que los temas o las manifestaciones u opiniones del titular del BCIE siempre han generado un poco pues de conflicto de una u otra forma por ciertas opiniones que se han aparentemente según diputados mal interpretado pero el hecho de que vengan más inversiones a honduras principalmente en tema energético también es algo claro de que honduras puede o no ser desarrollado desde este punto o este sector económico del país junto a Luis Zelaya nuevamente con ustedes